Hola mis queridos amantes y apasionados por el buen contenido televisivo, porque no hay nada más agradable que ver algo que valga la pena, que nos enseñe y que nos muestre grandes problemáticas importantes a nivel mundial. Por ello hoy les recomiendo una nueva serie que nos presenta el canal EANI en la que nos muestra las ingeniosas técnicas de contrabando y las dramáticas situaciones que se viven en 15 puntos entre los países latinoamericanos de México, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Perú, en los que los agentes se deben poner al tanto al tráfico ilegal de divisas, personas, mercadería, armas y drogas. Así que no se despeguen, mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. El tráfico ilícito de migrantes es verdaderamente una preocupación global, pues afecta a un gran número de países del mundo que son puntos de origen, tránsito o destino. Los delincuentes se aprovechan de esto y se lucran a través de fronteras y entre continentes, convirtiéndose en una tarea bastante compleja para evaluar la dimensión real de este delito. Por tierra, por cielo o por mar, cada frontera es un desafío para los criminales. No deberían verse este trasfondo acá. Es preliminar para cocaína. Cada semana, Ayaní nos mostrará de cerca a las personas que se arriesgan para cruzar los puntos de control y las dramáticas situaciones que surgen al ser descubiertos por los agentes y que deben marcarles firmemente alto frontera. Detrás de cada restricción, nace una tentación. Y harán todo para burlar los controles. Narrada por el reconocido actor y conductor mexicano Julio Bracho, con 15 episodios exclusivos que revelan los ingeniosos métodos de contrabando como los casos más recurrentes de personas que arriesgan todo para burlar los controles de seguridad, para contrabandear alimentos, prendas u objetos en la búsqueda de comercializarlos para subsistir y sostener a sus familias. Es un placer y un privilegio poder ser el host, bueno, el narrador de esta nueva serie. Son los domingos, no se lo pierdan en Ayaní y espero que la disfruten. Gracias. Colombia, Terminal Internacional de Carga. Un envío poco usual despertó la sospecha de la Policía Nacional. La revisión de una vitrina de pastelería puso al descubierto una gran cantidad de droga oculta que iba con destino a la isla San Andrés. Todo este cargamento está compuesto por producto de cocaína. Cada rincón del espacio fue aprovechado para ocultar más droga. Es mucha cantidad para un aeropuerto. Principalmente en los aeropuertos es con pasantes, con correos, en equipaje de mano o en carga, pero no en esta cantidad en encomiendas. ¿Cuántas son el total de las panelas? ¿531? Sí. Se trata de más de media tonelada de cocaína en un solo envío. Los responsables de la carga podrían enfrentar una pena de hasta 30 años por el delito de tráfico de drogas. Hoy, en esta frontera, el alto al narcotráfico se escucha fuerte. Estamos nosotros muy entusiasmados en ENI de poderles contar y mostrar lo que ha sido esta producción que se realizó y se cubrió a todo lo largo y lo ancho de toda América Latina. Durante más de un año y medio de trabajo, inclusive en época de pandemia, llegamos a trabajar en esta producción, editar y tener que buscar distintas maneras de salir adelante para llegar a nuestros deadline. Llevamos a cabo para toda nuestra audiencia en América Latina esta producción, que sin duda tiene una complejidad de logística, tiene también una narrativa muy fuerte, no hay guiones, no hay nada que no sea lo que sucedió y contar la historia en el momento. Frontera suroeste con Ecuador. Tres mujeres que regresaban desde Ecuador con productos sin declarar fueron interceptadas en la frontera. Al ver que toda su mercadería es retenida, una de las mujeres sufre una crisis. Permitido, digamos, que las personas introduzcan lo que equivale a un mercado, pero ya cuando vemos que hay más de dos, tres, cuatro, cinco artículos, ya ahí sí procedemos nosotros a aprender, dada la característica de ser una cantidad comercial. Gracias a todos los que nos acompañan a lo largo de Latinoamérica y bueno, como ustedes saben, para ella ni es muy importante ese saborcito local en las producciones originales. Desde organizaciones delictivas que mueven millones mediante el contrabando de mercaderías, armas y tráfico de drogas. Hasta miles de personas que sobreviven día a día del comercio fronterizo ilegal. ¿Qué pasa si se la montos superiores a 10.000 dólares se tienen que declarar? Yo soy Sergio Palanjo, trabajo en la Oficina de Crimen y Droga de las Naciones Unidas. Soy el coordinador del proyecto AIRCOP para Latinoamérica y el Caribe, un proyecto global. Hablamos de migración, aduanas, policía, incluso Interpol, que forma parte de estos grupos operativos en los aeropuertos. Y bueno, los entrenamos durante muchos años creando grupos de élites y poniéndolos en contacto unos con otros. Este proyecto que se llama AIRCOP se implementa desde la Oficina de Crimen y Droga de las Naciones Unidas con socios operativos como Interpol y la Organización Mundial de las Aduanas. Detrás de cada restricción nace una tentación. ¿De qué institución están dejando? Militares. El pasaporte es falso, eso estoy viendo ahorita. Y harán todo para burlar los controles. Me va a encantar conocer, si te llamó la atención, ver este programa y por qué. Y pues si hay algún tema del cual te gustaría que yo tocara más adelante, pues házmelo saber. Yo siempre voy a estar ahí súper pendiente de todo y para que charlemos, así que pues también los invito, a los que quieran seguirme en mis redes sociales, pues aquí se las dejo o en los comentarios van a encontrar el acceso directo. Si es la primera vez que estás por este canal, pues bienvenido. Aquí no solamente vas a encontrar recomendados televisivos, sino de cine, descubrimientos de prensa, eventos, entrevistas a artistas y celebridades, viajes. O sea, es bastante interesante. Imposible que nada te guste. Mi nombre es Maritza Ariza y nos vemos en un próximo Recomendado. A este viaje no necesitarás equipaje y pasaporte. Alto. Ahorita la llave es que abrimos otra vez para el teléfono. No, 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 señor. No, señor. No me intervieron en el procedimiento. Está enojado. Alto. Frontera. Nueva serie. Estreno domingo 27 de septiembre. Por EIENI.